Hola a todos, muy buenas, estamos con un nuevo vídeo Hoy estoy ahí conduciendo en el coche, como veis Y tengo atrás de cámara a Jonathan ¿A dónde nos vamos hoy? Pues hoy vamos a Vic Vic está a unos 70 kilómetros de donde yo vivo ¿Y por qué vamos allí? Bueno, hace poco recibió un correo Bueno, si queréis escribirme podéis hacerlo a infotipmx.com Es el correo de la web, ¿vale? Y en este correo pues os puedo responder sin problema, ¿vale? Hablando de la web, también tenemos un montón de descuentos que hemos puesto hace poco, ¿vale? De un montón de bicis al 20% de descuento Y hay algunas como la de mi hermano, que es la Flybex Proton Que está por 100 euros menos, ¿vale? 109 euros menos, ¿vale? Ahora Así que podéis comprar bicis de gama alta casi que al precio de gama media, ¿vale? Eso aprovecharlo ahora Y bueno, hablando del tema de Vic Me habló un chico que se llama Roger Y él me dijo que, bueno, que habían creado entre los skaters y los bikers Se habían juntado y habían creado un park entre ellos, ¿vale? Es decir, se lo habían cementado todo, han creado rampas y tal Y tenían pensado hacer una jam Es decir, de aquí a unas dos semanas aproximadamente va a haber una jam allí Y me han dicho que si quería pasarme y demás Y hacer un poco, bueno, y difundir un poco el mensaje De que había esta jam para que todos lo conociesen Y ya que han trabajado tanto detrás Pues todos puedan disfrutar del sitio Cuando lo vi dije, claro que sí, tengo que ir Y tengo que dar a conocer este proyecto que han hecho Así que pensé en ir antes a probarlo, a verlo Hablar un poco del tema Así que todos sepáis que va a haber una jam Y que vengáis la máxima cantidad de gente posible Así que vamos para allí Y en cuanto lleguemos os vamos a enseñar este park que han hecho Voy a conocerlos allá porque tampoco los conozco Si tenéis alguna idea o alguna cosa que hayáis hecho en vuestro pueblo En vuestra ciudad O queréis enseñarme algo guapo O alguna creación de una bici que habéis hecho vosotros O lo que sea Podéis enviarme un correo, ¿vale? Voy a intentar desplazarme para ir a filmar O a ver lo que vosotros habéis creado, ¿vale? Vamos a seguir el viaje y nos vemos en Vic Como veis aquí todo es campo Y vamos por una carretera bastante estrecha Y estoy buscando el sitio GPS nos ha guiado por un camino Pero claro, a ser caminos pequeños Pues yo creo que los cambian de dirección Y me indicaba por un sitio que era contrario Así que he tenido que... Lo he visto y he tenido que dar la vuelta Vale, entonces ahora estamos yendo por otra parte A ver si encontramos el sitio ahora bien Bueno chavales, pues ya lo hemos encontrado Estoy ahora metiéndome por un camino de tierra Viene la bici montada en el portabicis Y con todos los baches que hemos cogido y todo Por esta vía que hemos venido Vaya, si ahora está bien del todo Entonces es que aguanta todo lo que le ponga Porque ha habido un montón de baches Bueno chavales, ya hemos llegado aquí Y lo principal que quiero enseñaros Era esta pedazo de hamaca que me he encontrado Como no hay bancos Pues han puesto una hamaca para desconectar Está súper tranquilo Y aquí que te quedas dormido Y con el fresquito y todo Está genial, la verdad Bueno, y nada más llegamos Nos hemos encontrado aquí con... ¿Tu nombre es? Eloy Eloy es uno de los riders de aquí del park ¿Vale? Él es de la parte de BMX Porque también están los skaters Que vendrá uno de ellos luego Que es uno de los principales de aquí del park Y me va a explicar un poco todo Cómo fue que empezó y tal Por aquí tenemos una pequeña rampa ¿Vale? Que para probar trucos Hacer pues combos y cosas así Está súper bien Tenemos un cajón aquí Con un poco de subida Un cajón aquí recto también Y lo bueno es que es mármol Según veo Y el mármol pues desliza muy bien La verdad Una pequeña rampita aquí Aquí tenemos una pirámide Una baranda Que tiene un poco de subida también Un... Esto no sé cómo se llama La verdad nunca lo he sabido El nombre Si lo sabéis vosotros Dejámoslo en los comentarios Y una barandilla en subida Que empieza desde el suelo Esto está muy guapo Esto va muy bien Sobre todo para los skaters Otra pequeña rampa Que parece como una pirámide Pero más pequeña Una barandilla recta Dos planos inclinados ¿Vale? Que se puede hacer transfer Y un plano inclinado Con una barandilla La verdad Que está bastante bien distribuido ¿Vale? Hay espacio Para hacer más cosas Supongo que más adelante Ellos irán haciendo cosas Pero lo bueno Es que tienen aquí Un terreno Que han podido aprovechar En el medio del campo Y se han fabricado Su skatepark Y también están haciendo Un pequeño dirt Mirad lo que hay aquí Como veis Se baja desde arriba Bueno Empieza Según veo Empieza desde allí ¿Vale? Desde aquellas maderas Que hay unas maderas allí puestas Se baja Sigue por aquí Mirad Como está mi bici ahora Lo veis un poquito diferente Y es que Me he vuelto a poner el frecoster Hacía ya meses Que no me lo ponía Pero como Íbamos a venir hoy Un park bastante Estritero Digo Lo voy a poner Entonces Música ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos aquí con Uri. Él es uno de los skaters del proyecto de este parque. ¿Cómo surgió la idea esta de crear un parque? ¿Por qué os contactais? ¿Skaters y bikers? Así es. Yo tenía un amigo viejo del instituto que nos volvimos a ver en el skatepark. Él es biker, yo soy skater. Y bueno, empezamos con meterle algo ahí en la pista abandonada del pueblo no sé qué, y bueno tal cual. Lo propusimos a cuatro personas más y a todo el mundo le mola la idea y fue la manera de volver a coger la bici, a coger el skate y salir a la calle un poco. ¿Porque aquí tienes algún sitio donde se pueda patinar y montar bien? Sí, hay el skatepark de aquí al lado la ciudad de Vic pero estamos hartos de patinarlo y bueno. Claro, es una cosa como más hecha para el gusto de todos los que lo han hecho. Aquí entre skaters y bikers decidimos los módulos que vayan bien para unos y para otros y bueno, cuesta mucho pero se acaba consiguiendo. Al final la idea esa que es lo que tenemos que tomar todos notas un poco ¿no? del tema de skaters y bikers que se han juntado ¿no? Han hecho un grupo y han dicho pues en vez de ir cada uno por su lado pues nos juntamos y hacemos un proyecto juntos trabajamos en él y aquí lo tenéis. Esa es la idea que se pueda hacer todos en vuestros pueblos, podéis juntaros con amigos y comenzar a currar en un proyecto así. Aunque lleva su tiempo, su trabajo lleváis ¿cuánto? un año ¿no? Ahora hemos hecho un año el pasado mes de abril. Que sepáis que el domingo 6 ¿verdad? 6 de mayo. 6 de mayo hay una pequeña jam aquí ¿no? Una jam de que va a ser de skate y MX juntos. Vamos a mezclarlo todo. Yo estaré aquí, vendré a grabar todo el que quiera venir este invitado ¿sí? Y dejaremos la dirección debajo del vídeo para que sepáis dónde está para los que quieran venir ese día a la jam. Vais a poder probar la butifarra de Vic que va a haber para todos. Ah, a ver, butifarra y todo. Sí, butifarra y todo. Pues ya sabéis. Creo que solo vendrán para butifarra. Sí, mucha gente vendrá solo para eso. Y el otro se está partiendo ahí. Bueno, también tengo que decir que Roger fue el chico que contactó conmigo, pero no está por aquí porque está estudiando. pero el día de la jam sí que vendrá. Así que ese día les saludaremos y veréis quién es. ¿Qué? Tenemos Bikers aquí, ¿verdad? Montemos bikers por aquí? Sí, son unos 7, 8... Sí, por ahí. Watcha like this The skaters are going to do some tricks and see what they take from here Black and white Black Discườn Black 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 Lan Jer Black El tutorial de cómo apretar la orquídea, dar una dirección, aflojamos las dos suercas, la parte trasera de la potencia, y estos son los que cogen la dirección. Yo recomiendo para aflojar este y no cargar el tornillo, el agujero, recomiendo agarrar aquí con las piernas, poner la llave y atires el volante y no hace fuerza nada acá y que afloja. Muchas veces esto no tiene la calidad para aguantar, entonces vuelves a hacer lo mismo, apretas y te vas, apretas y ya. Lo que hago es para que para el siguiente juego, me acepto la bici y la pongo así, una pierna aquí y otra allí. Y así vamos a ir el juego. Gira bien, perfecto. Ya, miramos que esté recta, apretamos los dos tornillos de aquí y ya está. ¿En cuanto vamos a ser dado? Un minuto. Un minuto. Bueno chavales, donde mismo comenzó el vídeo lo termino. Aquí me voy a quedar a dormir ya. Ya mañana amaneceré y miré con el coche a casa de nuevo por lo a gusto que se está, os lo juro que me quedaba aquí a dormir. No soy mucho street, ya lo sabéis, siempre monto en park, pero a pesar de eso me lo he pasado súper bien. He intentado trucos nuevos que no había probado antes y he probado algunas cositas que me han salido. Y nada más, simplemente deciros que el día 6 de mayo estaremos aquí en una jam. Yo os pasaré cartel en Instagram, así que si queréis saber cuándo va a ser a la hora que va a ser, seguirme en Instagram, os lo voy a dejar por aquí para que me sigáis. Y bueno, aquí os dejamos con este vídeo, ya me comentaréis que os ha parecido este park hecho por los riders. Dejar like, suscribiros si no lo estáis, recordadlo siempre y si os ha gustado compartirlo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.